Ahora FANIA 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 97 Las frecuencias más impactantes se generan aquí Los éxitos que bailas ya los preparamos con la alegría que distingue nuestro ambiente Nuestro ambiente FANIA 97 Día a día nos actualizamos para llevarte al máximo para llevarte al máximo Todo el ambiente reconoce el verdadero sabor Somos la calidad que brilla desde lejos Intrigando lo mejor de lo mejor a nuestro público sonidero FANIA 97 Porque esta es mi vida Esta es mi pasión Y hasta que yo lo decida Siempre será De puro corazón Noventa y siete Calidad Entusiasmo Vigor Entrega Son los valores que fortalecen a este sonido Internacional Omar Rojas Presenta Al insuperable Al quien les marcó el camino Que ahora todos siguen FANIA No me pasen Bienvenidos a mi universo Llegó la FANIA Papi Buenas noches Todo listo ya Bueno pues tenemos todo listo ya en esta noche Sonido 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 La Conca Super Y la FANIA Bueno pues vamos a iniciar este programa La segunda participación y última Gracias a toda la comisión organizadora Por la invitación Y a toda la gente que hoy nos acompaña Muchísimas gracias Bueno pues sin más ni más Vamos a iniciar Y que todos ustedes Se diviertan Buenas noches Oña Noventa y siete Bienvenidos hoy Llegó la FANIA papi Impresionante Para las tóxicas Y mamonas Pederotar La Santi La Santi La Santi La Santi La Santi Para la gente Noventa y siete Para Pancitas TV Gracias por la foto Pancitas TV Como te digo Cabacho Canadiense Europeo No mejor Y si te enojas Uy pues perdón Impresionante Omar Rojas Para todo el staff Vengo Sonido Sonido Barranco Y que venga Clave Suavecito Paña 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 Y el famoso Sigue requerá Sigue requerá Ya pasita ya Ya pasaron Tos cinco minutos ya Y que venga Suavecito Que venga Sao Paña Paña Esa noche Para las nieves Sabrosito Con la lavanda San Bartolito Como siempre Siempre con la paña Las tóxicas Bien mamonas Para reyes Carviteros Para Rodas Güero Para Tacho Yese Para Hueche Yel González Las guapan Hidalgo Para Llegó la baja Tlaxcala Carateca Su linda Esposa Gregoria Ignacia Teques Para Pedro Yese Torwin Famoso Eric Con la lavanda San Miguel Siempre 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 Con el día No me Esa noche Que se llama Chamaco Gafa Los boys Se pueden Estres Hermanos Mendoza Para Remo Y su esposa Y su esposa Vean Para Luro Y Racio Para Átoro Nafredado Siempre con la paña Y que venga el sol Para 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 La bella Bárbara San Miguel Yalosno Bienvenidos a Para los noventa y seis Para las tóxicas Y bien más bonas Para la bella B Y la famosa Cintia Y la bella Sandy, Sandy, Sandy Impresionante Pochito de Satisfar Para los ocho y cincuenta y tres Suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue en regla Sigue en regla Sigue en regla Desde Puebla Capital Las cámaras De Harry Potter M Solidero Y Solidero Latino TV Diz Saludo Para Bernardo El famoso toki De la tienda de la china Buenas noches Saludo Sonido Faña Azael Isaac Inocable De peñón De los baños Para niños Desde acá Para todos los queridos Pegatón Siempre Faña Para el baño De las cosas De mi San Juanito Siempre con la faña Y que venga Y que venga Que venga Que venga Saludo El braño El braño es el más sabroso Como siempre con la faña Saludo San Nicolás La pedaza Enverma Para Gricho Altega Siempre Noventa y siete Saludo Saludo para la banda De su amiga Feliz cumpleaños Buenas noches Saludo para Todas las chicas Aquí en Monterrey En vivo Allá en la transmisión Presionante Representando a tu patrón La hermosa El Jefe Choco de Sofort La Buena Sarchera Casi cuapos El León Los 불� romanos Hermanos Mendoza Sa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa La Buena Sarchera Para el cepillín Organización Los juniors De Pachuca y Dazo La Unión Pomula Suavecito Paña 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 Y el famoso Síguere Fat Síguere ¡Síguen de que va! ¡Síguen de que va! ¡Bienvenidos hoy! Y que ustedes se diviertan ¡Suelta de muñeco! ¡D찬! ¡Papania Manía! La voz es aquí, su esposa pija Para el madre Natania Y niños en las dos Traducción es rito Chaparrita Dasta Pero no es muy 53 Vámonos siempre con la paya ¡E detal setzen premios! ¡Empresionando! Para Luis Gutiérrez, la pequeña Lesslie, aquí en Nueva York, Silveo González, de su hijo González Reyes, para Reyes Garbitaros, de Tazcuapa, Nidalgo, en la noche es impresionante. ¡Bania, Bania, 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 Para la pequeña riana, para tener mi cabina, para que la analogían pa' comidas de artejes. Llega la paña, papi, paña, cumple la belleza de él. Saludos a la bella iris, sonido conservador, la maldita berracada, presionante. Para todos los gallos de las palomas, el sepano Hidalgo, Francisco, su esposa Jodín. Y todos los que faltaron, de Moya, Toluca, pañalito 33. ¡Ahora! ¡Ahora! Para todos los meredices, desde su palco, siempre, siempre, siempre. Impresionante, soy un amigo padre Shaggy, saludos para Bárbara, como siempre con la pana, presionante. Llega el león, gualajuando, para tacos, ticuata, para la bella eris, perez, siempre con la pana, la hija del caballero. Buenas noches, saludos para Bárbara, soy un amigo padre Shaggy, saludos para Bárbara, como siempre, la familia Petasí. Sube la leche bollos, para pancitas de ver, chújale su cuello. ¡Ahora! 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 Para la bella Ale López, toque 18, para Chiquibú, publicidad del ratón, y los primos del silencio, y toda la furia roja, impresionante. Para Sambitomix, que es muy coxta, como siempre con la paña, el imperio, los discos Amistad Caracas. ¡Un abrazo! ¡Aganiza! ¡Aganiza! ¡97! ¡Aganiza será! ¡Aganiza! ¡Aganiza manía! ¡Aganiza! ¡Saludos para el foco y vien a la china! ¡Aganiza! ¡Buenas noches! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Bueno! ¡Vamos a saludar al famoso Cifo Fernando, el Peñón de los Baños, para Peinados de Transpac! ¡Toda la familia Caballero, buenas noches! ¡Vamos a mandar un saludo también para mis dos amores, para Yasmín Morales y Michelle Morales desde Pojaco! ¡Amir con la paña! ¡Saludos para Daniel Saúl, para Mija Michelle, siempre con la paña! ¡Para Marta Monse Palacios de su amiga Pilar! ¡Para Sonia y a la Orejas, Witzila Hidalgo, siempre con la paña! ¡Amarcito Rojas, saludos cordiales para el famoso Juancho y toda la banda de Quemaya, Toluca! ¡Los pañalitos 33, siempre con la paña! ¡Bueno! ¡Impresionante! ¡Vámonos porque si no se nos viene el tiempo encima! ¡Para saludar a las cámaras de Harry Potter, que hizo el viaje desde Puebla a Capital! ¡Saludos para Dominic Villalbazo! ¡Para Eitan y Camila también! ¡Para Bárbara e Iris, que hoy nos acompañan! ¡El señor es el bombero del pulque Chigón y su esposa por su aniversario de 39 años! ¡Puedes poner el ritmo mamalón para Ángel, Zahid, San Francisco, Zacacalco! ¡Buenas noches! ¡Fania 97! ¡Llegó la Fania, papi! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Seguilla parte de Pilar! ¡Que lo ama! ¡Suavecito! ¡Sabe! ¡Y que baile la cabina! ¡Pania, paña, paña, pa... ¡Pania, paña, 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 paña! ¡Y el famoso! ¡Sigue el requepar! ¡Sigue el requepar! ¡Sigue el requepar! ¡Esto es la Fania! ¡Y que venga! ¡Suavecito! ¡Que venga el ser! ¡Panía María! ¡El impresionante sonido Pania noventa y siete! ¡Este es el estilo del sabor! ¡Llegó en los chantes! ¡Sama la pequeña Dani! ¡Clararrayas Gabriteros! ¡Las guapan! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Panía noventa y siete! ¡Saludos para Camila! ¡Y la hermosa Alexa! ¡Satán Barallitos 9! ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! ¡Y la van a mis iguales! ¡Siempre, siempre! ¡Impresionante! ¡Para, una idea! ¡Para, Ángel y Monses! ¡Bienvenidos hoy! ¡Solidios! ¡Nativos de ver! ¡Impresionante! ¡Solidofania noventa y siete! ¡Llegó la pa! ¡Panía! ¡Impresionante! ¡Solidofania noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! ¡Chúpa de su cuello! ¡Impresionante! ¡Pan hermanos Mendoza! ¡Un Lapa y Hidalgo! ¡Toda la perra vida! ¡Illamá! ¡Panía noventa y siete! ¡Nativos de ver! ¡Highleва! ¡Solidofania noventa y siete! ¡Amla! ¡Y esta espiversificación! ¡Solidofania noventa y siete! ¡Solidofania noventa y siete! ¡Llegó la amnistizada! ¡Panera! ¡Impresionante! ¡Llegó la amnistía! ¡Panamá! ¡Van brazo! ¡Eto ''Solidofania noventa y siete! La Magocha Tate Luto, Karateka Gregorio Amicarnal Adrián La Pequeña Adriana Atene el Pago y Nalo Para Iangera, Gaby, Nací, Ategui Siempre Con mi amor Con mi corra Con mi corazón Siempre con la barra Para el mar Para bailar Mis tres princesas La bella Nátaly Siempre con la barra La dos, y cuenta y tres Impresionante Impresionante Esa noche Organización Ojos pero locos Cañada grande Serrido para Emanuel Y la bella Lisley Como siempre con la baña Dice Impresionante Omar Rojas Para Jesús Amor Anita Su nueva bebé Sophie Desde el barrio Guadalupano Y la mala desde Tule Hidalgo Siempre Y el famoso Para mi combate rojas Y su hermosa Fanny Los reyes carpinteros Como siempre con la faña Y llegó el sol Hay un chico de tierra Manía Su amigo Su novia Impresionante ¡Abrazo! 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 Su bebito Su bebito De Chucky Con medio por siempre España ¡Abrazo! 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 Suavecito El famoso ¡Sigue reque pa! ¡Sigue reque pa! ¡Sigue reque pa! ¡Sigue reque pa! Impresionante Para las tóxicas Y bien mamonas La bella Vene Y la bella Sandy ¡Buenas noches! ¡Pancitos de! Impresionante Su amigo Fania 97 ¡Cópale su cuello! Impresionante ¡Abrazo! 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 Con mucho sabor Para su esposo final De parte de Chucky ¡Buenas noches! ¡Abrazo! 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 Los miseros García Y Tijuana Como siempre con la faña ¡Abrazo! 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 Para Alexis Para el gobierno de la radio Eben Martínez ¡Bienvenidos a a ¡Buenas noches! ¡Abrazo! 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 Esta noche Para Dulces Y Oasis ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡OMARTIDO SOBELAZAS! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cero por cero cero! ¡Lupina como el destero! ¡Buenas noches! El domingo, Teolo Yucan, y hoy en Pisa Yucan, Manuel y Cruz Martínez, como siempre con la Fania Buenas noches, Cumbia, para Tecos García, Pariente TV, y La Habana de Tijuana Para mi compañía Rolas, y su hermosa Fanny, la Reyes Carpintero Impresionante, Oma Roja, para todas las chicas solteras Suavecito, impresionante Para mi grande Chepe, mi compañera Yuri Chepe con la Fania, desde Nesa, la familia se gustó Buenas noches, Fania El impresionante, sonido Fania 97 Para Chucky siempre con la Fania El impresionante, sonido Fania 97 Para Barbies, que nos acompañan Que, oh, rock, oh, rock, 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 rock Bueno, vamos a saludar a Mamá Changota Y todos los chocos jugosos Para Pancitas TV Chúpale su cuello, Pancitas Ay, 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 ay Impresionante Bueno, pues saludamos al Pancitas TV Y su chulo cuerpo de trompo de tacos árabes Espera, ¿qué pasó? ¿Tú has visto cómo son los doritos 3D? ¿Ves que son así triangulitos, pero gorditos? ¿Ahora no se parece al Pancitas? Ay, 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 ay Ahorita no me vio tostado, pero mañana que se va a Veracruz Ay, si lo vieron, es bien galán el Pancitas Vinieron unas chicas de Monterrey Y no, ya, hasta su número Y chingordito Eso sí, les quedaba como bastón Pero con todo y su número Y todo Impresionante Saludos Fania 97 Bueno, pues vamos a mandar un saludo Para Luz y Carlos Saludo también para Y Javi, Zoe Y toda la familia Escalante Viveros Saludos para todos los casi guapos a Cristóbal Culhuacán, que nos acompaña Para mi compadre Rola, su hermosa Fanny Y todos los reyes carpinteros siempre con la Fania ¡Vámonos a la noche! Fania 97 Y esta es Una cumbia para los solideros ¡Te disayuca esta noche! Impresionante Y esta es Saludos Fania 97 Llegó la Fania, papi Y llegó con sol ¡Mira la verdad! ¡Presionante! ¡Suavecito! ¡Vale! ¡Vania, vania, 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 vania! ¡Vania, vania, vania, vania! Y el famoso ¡Sigue en la guitarra! ¡Sigue en la guitarra! ¡Sigue en la guitarra! ¡Sigue en la guitarra! Para todas las solteras Aquí en la cabina Están solteras Ahorita las vamos a rifar ¡Venas noches! Ahí está el Pancitas TV ¡Qué ojos verdes! Es galán el Pancitas TV Y que venga Suavecito Para todos ustedes Desde Puebla, capital ¡Que venga el sol! ¡Pan mi amada! Quizás Esa noche No podía pasar Un saludo En este evento Siempre participó Señor Martínez El sonido sobrae Siempre con sales reyes carpinteros Toda la merra vida Y ahora No hay siete Saludos para Emily Que cumpleaños San Bartólogo Atlanta Sabemos Impresionante Una roja Tu sonido con el diablo Y el silo Y siempre conmigo Hermanos Venosas Para Lemos Esposa Vianni Para Rialogudo Hago toda la merra Lope y blanco Como siempre Sabesito Pania 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 Y el famoso Sigue, 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 va Sigue, sigue, va Mi compadre Rolas Su hermosa Pani Los reyes carpinteros Y que venga Que venga el sol ¡Pania! 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 Lulita la bella, la mala bien fresa, impresionante, para los choppies, dichoso noventa y siete, diseño casi en pestaña, Juan Emilio García, Gabriel García, ellos son los meseros, García, la mala de Tijuana, ellos son... La soltera sabe, sabe, mania, 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 y el famoso sigue, 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 las van a matar, muñecas, ah no, que son solteras, ¿verdad? ¿No vienen acompañadas? ¡Las van a matar, muñeca! Impresionante, Omar Rojas Y que venga, suavecito Pero tío Marcito, sí te van a matar Impresionante Otro día durmiendo el ataque ¡Con el pancitas te ven! ¡Van a liar, noventa y siete! ¡Van a liar! Impresionante, sonido caña noventa y siete ¡Van a liar, noventa y siete! 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 A mi H Sin hacia el león En la noche Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Aña Manía Coneja Castillo La veía Lunita López Como siempre con la palma Amea No pegue a él Sabes tú El último Que baile la cabina Aña, paña, paña, pa Aña, paña, paña, paña Aña, paña, paña, paña En el bomboso Sígueme que va, sígueme que va, sígueme que va Saludos para ti, mi amor Omar Se van a matar Omarcito Mira nada más, serán noches Para estas lindas muñecas, solteritas Ahorita las rifamos ¡Di-ya! ¡Fania, no pinta y siete! ¡Fania! Esta noche, para que los delantes, el chavisomorfizar con la Fania ¡Buenas noches! ¡Di-ya! ¡Fania! Impresionante, sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa Soy soltera, guía ¡Sóbre la soltera! Soy soltera, guía ¡No quiero lo que quiero! ¡Bueno! ¡No quiero lo que quiero! 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 ¿Y si hacen lo que quieren las solteras o no? ¿Si son solteras o no? ¡Solteras! ¡Mamás donde le vengan a pegar al panzón, eh! El impresionante, sonido Fania noventa y siete Vamos a mandar un saludo para Ada de Sonsets Que es el amor de su vida Saludos para Charo hasta Tesor Salsa Ahora vamos, vámonos rapidísimo porque se nos viene el tiempo encima Vamos a sonarlo suavecito Está al revés ¡Está al revés! ¡Vámonos, buena noche! Fania noventa y siete Y este tema se lo quiero dedicar a mi gran amigo Harry Potter Solidero Latino TV Las cámaras que vienen desde Puebla, Capitán La música de Puebla ¡Y para todo el mundo! ¡Atención a las letras! ¡Fania noventa y siete! ¡Impresionante! ¡Omaco! ¡Machito de Saldívar! ¡Cogro dos cincuenta y tres! ¡En Gama, Vegas, Six! ¡La Habana, Miss, Guayana! ¡Machia noventa y siete! ¡Cuara Camila y Mar! ¡Para Dani, Mozales! ¡La Colonia, Nueva! ¡Las Guapan y Tato! ¡El Banco, Reyes, Carbiteros! ¡Toda la verdad! ¡Machia noventa y siete! ¡Avado! Y el cómico Padre Rojas Amor, amor, amor Su hermosa party Los reyes carpinteros Para El santa y el tris Impresionante Oma Roja Y saludos para Toda su flota Que son salsa No te dejes que yo me Si tú no estás Desde Pachuna Organización Chicano Y negro, sepa, loco y chucho Todos se van a Organizaciones unidas Siempre presentes Y todos pero locos Chicano, sepo Siempre presente Don Luca la Bella Tristes, vagalinos en el rey Para mi amor, amor, amor Vembre de saicadas Y chulas de chulas Y hermoso Ya no puedo resistir No te dejes que no te dejes que no vuelve Mi amor De Amarcitos Rojas Padre Rojas Ya no puedo resistir Y su hermosa party Los reyes olvidaron Y tú es mi amor Con mucho amor Mi esposa ya te Porque te amo De parte del Epo Su grupo Hermanos de Nosa Son de sello La mano la pirata Impresionante Una invitación El sábado 8 de abril San Agustín de Aca Sonida Ruma Dermita Zaragoza Invita Club Impresa Todos Gratis Impresionante O mal Presionante Paguen 57 de Pescoco Que nos acompañan Saludos para mi hija Donnie Que se vino a despedir A divertir Será Con la Fania Mi esposa Mari En la Apo Para la Bana Zacatrán Puebla Buenas noches Paguen Noventa y siete Saludos para él En Estados Unidos Organización Y más festeja Pero con muy buena fama Los muy cincuenta y tres La Bana Miskiwai Vuelve mi amor Saludos para alguien No dejes David de Guichita Buenas noches Tú no estás Solo queda llanto Y dolor Por el famoso Shaggy De mi amor El famoso Shaggy Canista Teno Amor Pilar Buenas noches Presionante Esa noche Para Mi comadre Su hermosa Las van pasando Los reyes de Orquítero Siempre con la Fania De fiendes Hay calma Y salgo en día Ya no puedo resistir Mañanitos No puedo vivir Los niños Los niños Los niños Saludos para Neto Y compadre Y compadre El rey de las cumbias Impresionante Omar Rodas Y como lo oirá El sonido El sonido Jesús Que da los divetes De serie De fiendes De fiendes De fiendes Y salgo en día Noventa y siete Saludos para varios oídos Toda la mala Con la sigo Y algo Buenas noches Presionante Y salgo En esta noche La chechita De la salsa Como siempre Con la pala Azaen y Shaqui Intocables El peñón De los baños A Lunita López Baña fieles Y a viernes Aniversario Mi amor No te dejes La bebida Si tú no estás 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 Mi amor Para mí te crees Mi amor Para mí te crees Mi amor Francisco Javier Espinoza Mi parte de mi chica maravilla Llegó mi compadre Cobra Y te pido por la hora De ese deseo Ya no soportes Descansa la cita Año noventa y siete Y se van pasando Así los días Ven, ven Para concentrarme A una hexagonía Ya no Ya no puedo resistir Sin ti no puedo vivir Organización sonidera de Tijuana Sonido Nueva Era Producción de Nueva Era Sonido ocupado Vuelve a más en Tijuana Hasta aquí voy La cárcula Vagabundo El gigante de vidas Y paña noventa y siete Un saludo Para muchas reyes carniceros Las guapan y blancos Siempre con la pata Impresionante O una roca Buena noche Hoy día Ya no puedo resistir Saludo para Pili Para Mocho Jarelli Y Jodi Santa María con la pata Para Cora Cagasillo DJ Grinch Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Noventa y siete Saludos para la cuesta Lechita La van a tizayuca Buenas noches Los malditos Parc Y Chipe Chucho Y Echanete Buenas noches El impresionante Sonido Fania Noventa y siete Bueno Ya no me parece Que se nos vino El tiempo encima Que tiempo llevamos Pancita Si ves Siento un vacío En mi vida Porque ya no volveré A verte Pienso todo Sin poder detenerte Bueno Más tenemos Nada más un tema Para respetar Los tiempos De cuarenta y cinco minutos Tenemos el último tema Pero no con Y viene la presencia El sonido Súper de Nos echamos La de San Juan Siempre está en mi mente Cuando escucho Una canción De amor Cuando veo Un aplauso La de San Juan ¿No? Ahora si nos faltaron Muchos pero muchos temas Bueno Un saludo Para Lunita López Que nos acompaña En la transmisión Hacerlo Tenemos un tema Y viene la presencia De sonido Súper de Para no pasarnos Y respetar los tiempos Ya se te borró Chaparrito A la Santa 2020 Que está en la puerta Vamos a saludar Para el May y Susi Y su compa Sonze Que nos acompañan Saludo para el taquero Billy Jim Que nos acompaña también Nos vamos señores Gracias Sonido Fania Fania 97 Vámonos porque si no Se nos viene el tiempo Si va El impresionante Sonido Fania 97 Ahí viene Ahí viene, ahí viene Impresionante Sonido Fania 97 Sigueseld bills Cal Birraros A la Rola Suero Suero Pernigüero Tacho A la Bota Soncha Que cosa Esas guapan Y ronco Siempre Pero siempre Faña 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 Y el famoso Sigel Y Sayuca Esto es la Fania Y que venga, que venga el sol Y salve, y esta noche para Bárbara, la hermosa Inis Siempre, siempre, siempre Saludos esta noche para toda la familia Torres San Francisco, San Jacarco, apoyando a La Fania Buena noche Y con mi compadre Gama, y los muy cincuenta y tres Para la hermosa Fanny Los reyes capitales, mi compadre Rolas Buena noche Siempre Fania, hermano Mendoza Tenemos esposa Fanny Para Radio Budo Alto La capital de Washington Bうたん baile irlandoc Y brevemal en Viva En values Rodríguez Y la madre Calde Then Buenas noches Sabrosos Ay, vamos hoy A la piel de la loma, con su amor, milagro, siempre con la paz ¡No! A tu destinosas, hermosas y así esticiosas ¡Ciérdense! Hoy te va a la mano, para la presión Para tus padres, a la base, a las hermosas hermanas Y al padre, el famoso niño, hermano modeloso Para ti, la bella nazi, asimilamos mucho En parte de Martín, pues amarás El impresionante, sonidos activos TV Panía, noventa y siete A los sonidos vagabundo, Viquel Cabrera Las caritas a la bella, ese es mi compañero El impresionante, sonido Fania noventa y siete Panía, 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 Panía Y el famoso, sigue el equipo Sigue el equipo, sigue el equipo Y se va el sol Manía, manía Manía, noventa y siete La banda de mayor Simperio González Jesu hijo González Los reyes calviteros Las guapan y narco La banda de mayor Manía, la mano de suerte El sabor Para el famoso predil, el sabor Que todo mata Pachoquita la bella y rosa Saludos para el Gorras Para Boy 53 Para la banda de Xochitl La banda de Xochitl Y 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 la banda de Xochitl Para diar la rompe Sabrá si nos saca tanto A todos los chocos jugosos Vamos los chocos jugosos Impresionante La osadía Está hecha Hoy día Noventa y siete Porque quien Le pone el sabor De la mania Y la banda de Xochitl Y la banda de Xochitl Y la banda de Xochitl Organización fan y acientes Se viene su adversario Ayer despojo La banda de Xochitl Y 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 la banda de Xochitl Para Tacos García, El Mariano TV, Gabriel García, Los Meceros García, y toda la banda de Yeti Vuelta. La pandemia, noventa y siete. Para Donito V, San Francisco, Sacacalco. Impresionante. Saludo para Hugo, Dizayuca, en Estados Unidos. Impresionante. Saludo para la noventa y siete. Para Antonio Espinosa. Precio Espinosa. Siempre con la Pania. Pania noventa y siete. Nos vemos señores, gracias. Vamos. Cinco de mayo, nos vemos. Santa Cruz de los Yucar. Pani noventa y siete, allá nos vemos. Todo confirmado. Sonido Santa Fe. De Pachuca y Gato. Maricela y Poto. Y Juan. Y se pegó en la Pania. Impresionante. Y la oreja. Y se pegó en la Pania. Noventa y siete. O da la paña manía. Toluca. Ala la descarga latina. O da la D-57. Allá en Tesposo. Por el que está bailando. Por el que está bailando. Por el que está bailando. Y por el que está bailando. Y por el que está bailando. Para producir el retro. José Rubai. Al Dexi. La Pici. Y el sonido al Lobo. Para la Pia. Impresionante. Para que ni viveros. Para que ni viveros. Para que siempre me vayan. Para que siempre me vayan. Noventa y siete. Para mirar los ríos de la Julia. Siempre con la paña. Buenas noches. La Pia. La Pia. Impresionante. Sonido para el noventa y siete. La Pia. Lunita López. Mi hermanita. La Gordita. La Gordita. La Gordita. La Gordita. La Gordita. Para el noventa y siete. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Allá en Cancún. Por allá. Las portas BDC. Llegó la Pania, papi. Y danos el más sabroso. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Fania, manía. Para. Mi chaparrito de Lupita. Pachuquita la bella. Vámonos chocos jugosos. Misión cumplida. Manía. Noventa y siete. Para el buen Chucha noventa y siete. Pancitas TV y todos los chompes hoy. Impresionante. Omar Rojas. Para el Shaggy de Loma Sierre con la Fania. Gracias a toda la gente por acompañarnos. Nos vamos a dejar en la grata presencia. Gracias mi compadre Rola, su hermosa Fanny. Reyes Carpintero. Vamos hasta el otro lado. Sonido superfícate. Aquí estás. Gracias. 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 Gracias.